El tema es que el presidente Luis Abinader reconoció en LA Semanal que Kiko Laquema para subir, para mantener sus actividades tanto tiempo, tiene protección de autoridades y tiene protección no solamente de altos mandos, porque cuando tú hablas de altos mandos tú piensas que es militar el asunto o policial en dado caso, sino también político. Hace un tiempo hubo una actividad donde una persona que yo conozco muy de cerca estuvo donde presencialmente se encontraba el señor Kiko Laquema. No solamente Kiko Laquema, estaba también grandes autoridades de la provincia como el senador Franklin Rodríguez, que es nativo de Cambita y que tiene una relación de amistad con Kiko Laquema. No estoy diciendo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Kiko Laquema tiene una relación de amistad con Franklin Rodríguez, el senador actual de la provincia de San Cristóbal. ¿Y cómo es la relación? ¿Cuál es la vinculación? ¿Cuál es la evidencia de eso? No, estaba en un lugar, una fiesta, una actividad. Estaban juntos. Se conocen y eso es algo que se sabe en el pueblo. ¿Y por eso son amigos? Se vieron en una fiesta, en un parque, son amigos por eso. Se sabe en el pueblo. Para mí sería amigo si él lo invitó, si sería amigo. Si fue a su casa a la fiesta y salen abrazados. Olvídate del abrazo, pero si tú invitas a una persona... ¿Quién era el host? Si tú lo invitas a tu amigo, no es un conocido. Franklin Rodríguez. ¿El host de quién? ¿De la fiesta? De la fiesta. Franklin Rodríguez. Él es la casa de Franklin. Franklin Rodríguez. Entonces, yo... La fiesta es la casa de Franklin. Pero yo... Yo lo que... Yo digo esto, ¿verdad? Es como una suerte de introducción para que vean que el fuerte del señor Kiko Laquema no era tanto el tema del tráfico de sustancias ilícitas, que forma parte de sus actividades, y liderar una red de... Sicariados. De delincuentes. De delincuentes. Sí, lo que paga es que yo no sé ya qué decir aquí para que no nos penalicen y no moneticemos. Dilo así, red de delincuentes. Para una red de delincuentes, de gente que se dedicaban a ejecutar a otros. Adepto. Por paga. Entonces, lo que lo que hacía él, que era muy lucrativo y muy beneficioso, y para mí habla del tema de quiénes son sus jefes. Porque usted es una auditoría visual y se da cuenta que Kiko Laquema no es Figueroa Agosto. Kiko Laquema no es... Florian Félix. No es Florian Félix. No fue tampoco... No es lo que representó... César. César, aquel que solía abusar, como dice Aneudi Santos. No es eso. Usted sabe que no. La actividad extractivista es para mí la clave en el tema de este señor. Él era de los que se dedicaba a eso. Y cuando usted saca materiales agregados de la presa de Valdecia para construcción, ya estamos hablando de grandes ligas. Eso era lo que dejaba grandes cantidades de dinero. No solamente a él, sino a quién lo patrocina. Porque eso no lo organizaba él. ¿Entiendes? Eso no lo organizaba él solamente. Entonces, yo creo que de esa parte de su actividad delincuencial no se habla lo suficiente. Quizás esto sea hablado en dos o tres medios. Mi amigo José Martínez Brito. Quizás lo sumo el periodista Ramón Tolentino, que la verdad da siempre primicias. Pero eso en los medios de comunicación no está corriendo. Sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Eso no está corriendo. Lo generalizan todo. Pero no hablan de esa actividad extractivista de este señor en la presa de Valdecia. Que por cierto, se dice que es por esos predios que está. Porque las zonas circundantes de la presa de Valdecia son áreas protegidas. Y ahí tú no puedes llegar con carro y vaina. Vehículo a buscar esa gente. Puede que él esté por esos predios y se le haga más difícil a las autoridades localizarlo. Pero el hombre tiene protección. Sí, pero eso es lo que no me cuadra a mí. O sea, eso es lo que a mí no me cuadra, el tema de las autoridades. Ese señor, y yo lo dije aquí, tengo la información de gente que conozco en Cambita. Que él, primero, es visto hasta como, podría decirse como un benefactor de Cambita. Es admirado, querido y protegido por mucha gente en Cambita. Lo que sí es cierto que la mayoría le teme. Y me voy apurlando por todas esas casas. O sea, que todo el mundo sabe dónde se mete y por dónde anda. Y las autoridades también. Porque tengo la información de, así como tú hablaste, del cumpleaños aquel. Él tuvo una situación que lo rodearon. No sé si fue ahí que lo comenté. Oh, sí, claro, nosotros comentamos eso. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ahora bien, si eso pasó. Pero en ocasiones anteriores. Sí. Cuando salieron a buscar en un burro. Correcto. Y de que lo fueron a buscar, lo rodearon. Burro. Y lo atraparon. Y él con dinero se zafó. Entonces, las autoridades locales saben dónde que se mete. Perfectamente. Y saben dónde está. Y por qué ahora, para buscarlo, entre comillas, lo que se van es a la casa de los familiares y los cercanos de él a maltratarlo. Ahí estaba, ahí hay un video de la hermana de él, que porque si es su hermana no quiere decir que ella sea delincuenta. Ella tiene un negocito de vender comida. Y la policía la tiene en su sobra, tiene quebrada. La gente ya no va a comprarle comida. Ella tiene años vendiendo su comida ahí. Y ella pone la mano y le dice, a mí traiga, literalmente dijo ella, tráiganme lo muerto. Y yo lo entierro. Y salgo de esa guayaba podrida que hay en la familia, que tiene la familia en su sobra. Y pasando vergüenza. Porque yo lo que vivo trabajando, todos los días cocinando la comida para venderla, para ganarme mi sustento. Tengo años en eso. Aquí el pueblo entero me conoce. Y sabe que nosotros no somos de ahí, que eso que salió uno, salió dañado. Yo no voy a salir a matarlo porque es mi hermano. Pero tampoco salgo a defenderlo. Ni participo de lo que él hace. Y las policías lo saben. Y los que están en contubernio con él, que tienen poder, lo saben. Entonces ahora cuando vienen a buscarlo, supuestamente, las mismas autoridades que están en compinche con él, vienen a joderme a mí. A destruirme mi negocio. A ponerme eso sobre a mí y a su hermano también, a mi hermano, que vive un conuco. Yo creo que tuve la foto del hermano. Un campesino, infeliz de un campo, con harapos arriba, que lo que está cortando, coño, plátano. Y fueron a ponerlo en su sobra y a quitarle todo y a darle el golpe y a manipularlo y a llevárselo preso. ¿Cuál es la estrategia? Ponen eso sobre la familia, para que él venga y se entregue. Mientras no se entrega, ponen eso sobre la familia. Lo mismo que estaban en contubernio con él. Entonces, lo que yo no creo, esa jodida versión de que no sabe dónde está, de que lo están buscando. Esta vaina es una manipulación momentánea para distraer. Con eso, ¿qué buscan? Vamos a tumbar la noticia negativa que tenemos. En lo del Intran, en lo del túnel a desnivel, ya no se habla de eso. Que por falta de mantenimiento murieron gente. Que tú ves ahora todos los puentes de cayéndose como quiera, en todos lados. Y le está mandando con eso al Ministerio de Obras Públicas. ¿De qué tenemos una semana hablando? Coño, de aquí con la quema, un delincuente, uno que ni siquiera es el más grande del San Cristóbal. ¿Y dónde están los muertos del paso a desnivel? ¿Y el puente que te mostré y el que se está cayendo? Y todos los puentes, tú vas ahora y cada puente peatonal está descargándose. Y aquí se aprobó un jodido préstamo de 140 millones de dólares. Nadie habla de eso. La estrategia burda dominicana. Vamos a tumbar un tema con otro. Entonces ahora, el criminal más peligroso es un jodido capo de un campo, de un municipio, de un campo. Y está todo el mundo pendiente a eso, a esa mierda, en lugar de estar lo que nosotros llamamos. Lo que acabas de decir. Lo que acabas de decir. Es interesante. Son, como dicen los gringos, both sides of the gun. Lo que tú dices no tumba lo que yo te estoy diciendo. No, y ahora lo que te estás haciendo es ligarlo a la oposición. La noticia es que él caiga y que caigan sus jefes. Eso es lo que yo quiero significar aquí. Claro. Pero, espérate, pero que caiga, para mí que caiga preso. O sea, yo, yo personalmente, yo no lo quiero vivo yo. Digo, perdón, yo no lo quiero muerto. Yo no lo quiero muerto. Vivo lo quiero vivo. ¿A que hable? Exactamente, exactamente. Por todo lo que tú acabas de decir. Estos policías que hace algunos años allantaron en un burrito, dos tipos ahí, uno gordote, por cierto, que pobre burrito, apenas podía caminar el burrito. Y el otro flaquito atarriéndose y haciendo un bulto de esa gente, hasta venía contando chistes en el video que yo vi, que sabían dónde estaba, allantando a la gente de que lo estaban cercando. Y no era verdad eso. Pero entonces, si hay otros delincuentes más pesados que él, como dice Mario, porque ese es un delincuentito de ahí de Cambita, pero San Cristóbal es una provincia muy grande. Y todo el mundo sabe que en esa provincia hay dos grandes. Hay dos grandes de verdad que también están siendo protegidos. Entonces, a mí, como sociedad, nos conviene que Kiko Laquema lo capture en vivo para que se siente hablar con el Ministerio Público, para que empiece a negociar, para que empiece a cantar, para que de verdad empiece a deshilar esa red de policías o de políticos o de militares que lo han cubierto por más de veinticinco años. Porque Kiko no es de ahora. Mucha gente piensa que es de ahora. Ese señor tiene cuarenta y cinco. Ese señor tiene cuarenta y cinco años de edad y desde los veinte está delinquiendo. Entonces lleva veinticinco años operando bajo diferentes gobiernos, bajo diferentes directores de policía. Y lo dejaron actuar, lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron. Y él piso... Charro, ustedes. A ustedes no les es un poquito sospechoso que ahora, después que ese escándalo salió, ¿verdad? Para desviar la atención y ponerle la atención que están trabajando y atrapando un capo. Como se ha criticado lo burdo, lo simple del capo y eso. Y ahora lo que era bueno se está tornando un poquito malo para el gobierno. Ahora el storytelling es que quien lo protege son autoridades del pasado gobierno, de la oposición. No, eso va a ser parte de la misma retórica. En el caso de Franklin yo di un ejemplo y yo dije que él es conocido, o sea, a ver, él es conocido por autoridades. Pero yo no quiero decirlo, repito. Yo no digo por ti. Pero yo no digo que Franklin Rodríguez protege al señor... Pero que él es senador ahora y tuvo en su gobierno anteriormente. Entonces, él tiene 25 años y ellos son diquepanas. O sea, es para que tú veas los burdos del storytelling y lo politizado que está esto y lo manipulativo que es para desviar la atención de la mayoría de la ciudadanía en lo que realmente debemos estar, en lo que nos afecta directamente. Estamos hablando de que nosotros, en lo que estamos aquí, nosotros estamos distraídos con que agarren, aquí con lo que es más, que vende droga en... Ok. Vende droga en Cambita, el tipo de capo ya. Coño. Y la situación que estamos viviendo de la criminalidad en el país completo. Y el tema de que anteriormente no pasaba y ahora cada vez que llueve hay 20 muertos. Y el hecho de que cojan un dinero supuestamente para darle un mantenimiento a obras. Oye, la justificación del préstamo de 140 millones de dólares en el 2022. La justificación. Mantenimiento de infraestructuras viales. Específicamente la estructura que colapsó. No fue otra. No fue así que para construir una carretera nueva. Ni un puente nuevo. No. A la que ya está. A la que tiene 24 años funcionando. Vamos a darle mantenimiento. Coño, un año después le cae arriba una gente. Entonces, como eso le explotó a las autoridades en las manos. Y se le está reclamando. No, que eso tiene 23 años el problema. No, presidente. Eso se cayó ahora. Bajo su mando. Entonces ahora vienen a manipularnos. No, vamos a cambiar la noticia. Vamos a hablar de tal cosa. Pero tú sabes bien que ya es un guión. Pero tú ya sabes un guión que es repetitivo dependiendo del gobierno. ¿Qué pasó cuando capturaron a Figueroa? Sucedió lo mismo. Sucedió lo mismo. Sí, pero que una cosa mal hecha no se justifica con otra mal hecha. ¿Eso estuvo bien cuando se manipuló en aquel momento? No, tampoco. No, no estuvo bien. ¿Y ahora está bien? No, tampoco. ¿Por qué le toca a él? No, tampoco. Pero es lo que te estoy diciendo que ya es un guión que se repite dependiendo del gobierno. Reneguemos de eso. Dependiendo en la coyuntura en la que se encuentre el país en ese momento. Yo me recuerdo muy bien porque yo estaba con Nuria en el momento que capturaron a Figueroa. Que tuve que salir un sábado a la DNCD a entrevistar a Guzmán Fermín. ¿Cuántos? 17 millones de pesos. Y yo recuerdo que en ese momento el país estaba en crisis. Lo mismo problema, la misma situación y se ocupó esa captura para distraer a la gente. Pero aquí lo interesante de esto de Kiko, más allá de lo que tú estás explicando para tapar y darle pan con circo a la gente, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es que se ha vuelto un fenómeno social ese muchacho. Porque de alguna manera quiso hacer la réplica de Pablo Escobar en Medellín. Ayudar a la gente, pagarle las medicinas, ayudarla a que el niño estudie. Porque hay un testimonio de una chica que vive en Cambita que llamó a los amigos estos de Somos Pueblo. Y le estaba hablando maravillas de Kiko Laquema, diciéndole que no, que si él lo capturaban o lo muataban, Cambita o los habitantes de Cambita iban a estar en su sobra con esos delincuentes que es la justicia para poder tener en paz al pueblo. Que si él faltaba, entonces ya no iba a haber medicinas. Que si él faltaba, ya no iba a haber un asesor de familia porque el tipo ayuda a los padres de familia a encarrilar a los niños para que estudien. Y el tipo le compra los cuadernos y el tipo les compra el uniforme. Entonces estabas hablando de que a una persona delincuente lo están divinizando, lo están empoderando como en su momento a Pablo Escobar. Que por eso mismo tardó tiempo en acabar su reinado porque la misma gente lo protegía, la misma gente lo cuidaba, la misma gente, digamos, legitimaba sus malas acciones. Porque él ayudaba y decía así que lo siga haciendo, no importa, mientras nos siga ayudando, cosa que no obtenemos del gobierno. Nosotros no tenemos seguridad por parte de la policía si nos los da Kiko Laquema. Entonces yo creo que ahí sí es un fenómeno social porque, por ejemplo, con Quirino no pasaba eso, con Figura no pasaba eso. En ese sentido, yo estoy hablando en ese sentido de que la gente está viendo a un delincuente que está viendo a un delincuente que está solucionando los problemas. Eso no es un fenómeno, el que diga que eso es un fenómeno está mintiendo. Eso es el diario vivir de los delincuentes que se apoderan de zonas. Aquí, por ejemplo, en Cristo Rey, hay zonas controladas por un delincuente y ese delincuente es protegido por los vecinos porque ese delincuente hace un trabajo de relaciones públicas. Lo mismo que tú estás diciendo. El país está lleno de eso. Sí, sí, sí. Lleno de eso. Este señor no tiene nada especial en ese sentido. Bueno, especial ahora que lo eligieron en una tómbola. Ahora, búsqueme antes. No solamente eso. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Mario. Para eso está la quinta pata. O sea, para no dejar las cosas que, verdad, esas cosas que no se ven, esas cosas que hace el gobierno para manipular, ¿no? Para manipularnos, está la quinta pata. Pero también yo creo que lo importante de este caso, que como el gobierno comenzó a hacer esta vaina, como el gobierno comenzó a hacer una novela y un mamotreto de eso, que presionemos para que caigan todos con Kiko la quema y su actividad extractiva, ¿eh? Esa extracción de agregados para la construcción. ¿Quién encabeza realmente esa vaina y cuáles son los beneficiados? Porque nunca se habla de lo que compran. Eso es lo que uno quiere saber. Además de lo otro, que obviamente tiene protección de autoridades locales, nacionales y, por supuesto, policiales. Eso es lo que hay que saber. Eso es lo que hay que exigir. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, el bicharro bachatero, José Maracayo y Edwin Cruz. Comenten, compartan, activen campanita y todo eso.